Bueno, día 2. Me despido de mi tienda de MASH. La noche ha estado bien, un poco de viento ha hecho, y ya no paso por aquí. Pero bueno, he dormido bastante bien. Nada, seguimos camino a ver qué nos depara el día. Gracias por ver el video. 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 Bueno, descansito aquí. Ahí enfrente, el objetivo. Peña Galicia. Puerta de Galicia. Aquí tengo que bajar ahora a ese pueblito de ahí. Y luego por toda la vega. Hasta supongo que aquello de atrás será Buñol. Y seguramente ahí acabará la etapa. Bueno. Boñar. Que creo que antes lo estaba diciendo mal el nombre. Fin de etapa aquí. Queda uno como dos kilómetros. Hasta que esto todavía no era. Pero bueno, en cualquier caso, fin de etapa aquí. Y ya veremos. Mañana será otro día, ¿verdad? A ver qué encontramos por aquí. Venga. No. 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 Gracias.